La historia que voy a contar hoy se inicia el día 8 de marzo de 1956, allá en Panamá, calor sofocante, mi primer encuentro con el general. Y claro, esta historia tiene una actualidad meridiana, porque conlleva en sí el meollo, el centro de la importancia que tiene ser peronista. En realidad, esta historia completa yo la he contado en otro video, pero siguiendo con el relato, yo había llegado el día 8, el día 9, que era que habíamos quedado ya en encontrarnos para finiquitar los detalles, yo había ido a buscar directivas para los muchachos, para la juventud desorientada, para el movimiento. Entonces me dice Perón de entrada en la mañana, estaba programando su desayunito ahí, y me dice, yo a usted lo necesito acá, no en Argentina. Porque sabe una cosa, me dice, ahora vamos a iniciar la resistencia. Entonces yo necesito gente que conozca las direcciones y todas las cosas en la Argentina. Porque yo estoy completamente sin ninguna información de ninguna especie, ni estoy en contacto con nadie, yo estoy acá aislado. Y usted tiene todo eso. Entonces mire, vamos a hacer una cosa. Usted se va a instalar en Venezuela. Ahí ya hay un hombre nuestro, Rodolfo Martínez. Yo lo voy a mandar con él, y ahí ustedes arman toda la resistencia. Yo les mando a ustedes toda la información desde aquí, y ustedes desde ahí la mandan desde Venezuela a la Argentina. Porque usted sabe, me dice, si yo mandara cualquier cosa a Buenos Aires, no le llegaría a nadie, os revisaría a todos estos bárbaros. Así que ustedes desde Venezuela van a hacer el puente con la Argentina. Y ahí usted que tiene todas las direcciones. Efectivamente, yo había llevado un montón de direcciones y cartas de los muchachos. Pero no voy a contar la historia mía, sino que la resistencia consistía en organizar al movimiento. O sea, organizar el movimiento significaba incluirlos a todos. Porque ya había empezado la dispersión. O sea, los dirigentes, los que no estaban en la cárcel, se habían metido bajo la alfombra. Los dirigentes del peronismo. ¿Cómo ahora? ¿Cómo ha pasado ahora con el kirchnerismo? Muchos dirigentes desaparecieron. Bueno, en ese entonces muchos defeccionaron. Entonces, lo que Perón quería era organizar el movimiento. O sea, unificar todo eso disperso, unificarlo. Y para eso, él tenía que tener contacto directo con las bases a través nuestra. Entonces, por eso yo tengo mucho conocimiento de lo que voy a hablar en este video. Antes de entrar en materia ya, explicarle, quiero decirles algo importantísimo. Durante los dos años y medio, tres años que estuve al lado de Perón todos los días, y que lo escuché hablar con miles de personas, lo único fundamental que él tenía, pero con una obsesión, era la unidad. Eso se lo escuché decir miles de veces. Unificarnos. Porque dispersos no valemos nada. Tenemos que unificarnos por encima de todas las diferencias y de todas las ambiciones personales que tengamos entre nosotros, decía. Por encima de todas las miserias humanas. Tenemos que unificarnos. Nosotros, si no nos unificamos, lo van a destruir. Eso se lo escuché decir miles, miles de veces a Perón. Entonces, creo que tengo más o menos alguna referencia concreta para hablar de lo que hablo. Pero, ¿saben qué fue lo medular que me dijo Perón ese día? Vamos a unir al peronismo. Vamos a unir al movimiento. Y todos tenemos que entender que si no nos unificamos, si no unimos al movimiento, es imposible enfrentar esta lucha larga que tenemos. Y eso implica, me dijo Perón, que tenemos que ponerlos a todos adentro del movimiento. Los buenos, los malos, los regulares, los perversos, los díscolos, en fin. Todo lo que componga el peronismo tiene que estar agrupado, concentrado en una sola fuerza homogénea. Porque si queremos llegar solamente con los puros, con los impolutos, con los buenos, me dijo, vamos a llegar tres o cuatro. O sea, esto significa que todo el que participe dentro del peronismo tiene que unificarse. Una vez adentro, una vez adentro, ya entonces se acomodarán las cargas. Una vez adentro todos, se acomodarán las cargas. Fíjense qué cosa grande. Claro, yo traigo esto hoy porque estamos casi en la misma situación. Y entonces, si estamos en la misma situación, ¿por qué no instalar la premisa de Perón? Aquella de 1956. Por eso hoy cuando me ven mis amigos, mis compañeros, están obsesionados con el tema de la unidad, que parece una pasión. Se radica eso en el recuerdo del estratega, de lo que Perón quería. Porque si nosotros hoy estamos dispersos, como estamos en este momento, que hay 20 líderes o dirigentes que quieren hacer por su parte, solos ellos, lograr que llegara al poder y desplazar a esta manga de fascinerosos, no lo vamos a lograr. Es decir, vamos a entrar fraccionados y vamos a perder como en la guerra. Fíjense lo que ha pasado ayer, por ejemplo, en Río Cuarto. Esa es una muestra cabal de lo que yo vengo diciendo. En Río Cuarto se había perdido por 30 años la intendencia de Río Cuarto. Por este problema, por la división del peronismo, más evidente, más determinante que eso, no hay explicación posible. No hay explicación posible. Se unió al peronismo, se unió al peronismo en Río Cuarto, por primera vez una muestra evidente de la realidad. O sea, más allá de lo que todos nosotros digamos como argumento. Se unificaron, se unió todo el peronismo y fue un paseo. Entonces, eso tenemos que llevarlo al orden nacional. O sea, fíjense, convirgieron de la sota, el peronismo disidente, masa, en fin, todo. Que me dicen que es una bolsa de gatos, que me dicen que no se pueden unir con masa, que no se pueden unir con de la sota, que no se pueden unir con Ortubey, que no se pueden... Son tipos, son un personaje. El peronismo es más que eso. Tienen que entender que la unidad es lo fundamental. Y después se acomoda, después adentro, una vez que estamos todos unidos, y ahí ponemos las cosas en orden, porque es natural. Pero si estamos dispersos, estamos enfrentados con todo. Claro, a mí me van a combatir porque yo soy un armador de imposibles. No, yo no soy un armador de imposibles. Yo tengo presente dos años y medio de escucharlo a Perón todos los días, hablar de la unidad y por qué había que lograr la unidad y para qué. O sea, lo mío no es una cosa que yo haya leído, que me parezca a mí, que yo esté a favor de Massa o que esté a favor de Urtubey o que esté a favor de Moyano o que esté a favor... ¡No! Yo estoy a favor del concepto de la política grande, del concepto del dirigente grande, del estratega que era Perón. Ahí estoy yo. Entonces, que la cámpora, que el kirchnerismo, que Massa, se me importa. Vamos a unirnos primero. Somos peronistas, hay una doctrina, hay una filosofía y hay solamente tres banderas. No hay más. Justicia social, que es lo que necesitamos, independencia económica, que es lo que tenemos que acentuar y soberanía política, que es lo que tenemos que defender y exponer, exponer la soberanía política, no que venga cualquiera y haga lo que se le cante. Entonces, el ejemplo de ayer de Río Cuarto es evidente. Ser necio, ser desubicado, ser... No voy a decir enemigo porque no hay enemigo. Si es peronista, no es un enemigo. Eso lo instaló, eso lo instalaron los enemigos del peronismo, que entre nosotros hay enemigos. Lo que en nosotros hay son diferentes puntos de vista, de analizar una cosa desde un determinado posicionamiento. Pero no hay enemigos. Mi enemigo no es un peronista. Peronista es uno que tiene una visión distinta de las cosas. Si nos unimos, podemos converger con todas nuestras inquietudes. Río Cuarto ha sido una experiencia extraordinaria. De eso debemos tomar de vida nota y avanzar en consecuencia. Estamos a un paso, fíjense, estamos a un paso de poder iniciar la marcha de la unidad. No seamos necios. No seamos tontos. No le hagamos el jugo a Macri y a todas esas magas de fascineroso. Vamos a unificarnos nosotros. Que venga, ustedes me podrán decir lo que se les cante. De todo lo que a ustedes no les gusta. Y yo sé que ustedes tienen una parte de la verdad, pero no tienen la verdad absoluta, que es la que tenía Perón. La unidad. A partir de la unidad, que esa es la gran verdad absoluta, y bueno, podemos intervenir todo y poner nuestra parte. De poner las tonterías, las intrigas, los desencuentros, las falacias, los pícaros que quieren sacar ventaja porque no les conviene que se una el peronismo. Perderían preventas y privilegios. Pero el pueblo, el peronista, debe estar avisado de estas cosas para que si el dirigente se interpone, pasar sobre el dirigente. Estamos en una emergencia nacional, no estamos especulando. Nosotros no especulamos a ver si llegamos a ser senador, diputado, gobernador o intendente. No. Lo nuestro es más importante que todo eso. Nosotros no luchamos por puestos, nosotros luchamos por el país, por la república. Y entonces tenemos que lograr la unidad a cuesta de lo que fuere si es que somos peronistas. Si no somos peronistas, entonces estamos perdiendo el tiempo. Que vengan tipos de desbalagados de cualquier lado y que nos quieran decir lo que tenemos que hacer. Que vengan del radicalismo, del no sé cuánto, no sé qué, decirnos a los peronistas lo que tenemos que hacer. No. Ya a este tiempo, a esta altura ya no. No se olviden que Perón era una estratega. Es el inventor de la manija de la pelota. Si él decía que teníamos que unirnos más allá de nuestras diferencias, sabía de que estaba hablando. Y vuelvo a repetirle, si quiero llegar con los puros, me dijo a mí, sentado en una sillita, en Panamá, con un calor desbordante, me dijo, si queremos llegar tres o con los puros, con los impolutos, con los buenos, vamos a llegar tres o cuatro. Así que usted vaya a Venezuela y con esa premisa vamos a iniciar la resistencia. Fíjense de qué les estoy hablando. Fíjense de qué les estoy hablando. Y después opinen. Y no es que yo me quiera adjudicar cosas extraordinarias, sino les traigo al recuerdo y les muestro como van a ver acá en estos documentos de Perón. O sea, yo no inventé nada, yo solamente fui un modesto, un simple colaborador. Nada más. Si queremos llegar con los buenos, vamos a llegar tres o cuatro. Eso me lo dijo Perón, no es que lo leen los diarios ni me lo contaron. Gracias. 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 Gracias.